El convenio de NMSU con la UASH es que los estudiantes de Aeroespacial pueden venir aquí de intercambio a terminar sus estudios universitarios. Es un convenio que nació hace un poco más de 10 años entre la Universidad Estatal de Nuevo México y la Universidad Autónoma de Chihuahua. Este convenio nació a partir de que la Universidad de Nuevo México le dio la oportunidad a la Universidad de Chihuahua de implementar una nueva carrera, que en este caso fue la Ingeniería Aeroespacial. Hace seis semestres allá y luego terminas los últimos tres semestres aquí en NMSU. Es algo muy atractivo porque terminas con el título de NMSU y también tienes el derecho y si quieres puedes sacar el de la UASH. Puedes tomar la opción de graduarte como Ingeniero Aeroespacial o como Ingeniero Aeroespacial y Mecánico, pero eso ya es más bien de NMSU por en cuanto al convenio, la oportunidad de venir y terminar tu carrera aquí. La manera en que me enteré fue un poco particular, ya que yo soy de Tampico, Tamaulipas, soy un poco lejos de Chihuahua, unos 1.800 kilómetros más o menos. Entonces, pues yo estaba buscando una universidad en México para estudiar Ingeniería Aeroespacial y estaba entre la Autónoma de Monterrey y la Autónoma de Chihuahua. Pero finalmente yo estaba checando ambas universidades y me di cuenta que la UASH tenía este convenio, que podía yo venirme a partir de sexto o séptimo semestre a terminar mi carrera aquí. Y pues realmente no lo pensé dos veces. Dije, no, me tengo que venir aquí. Es la mejor oportunidad para mí. Yo creo que simplemente el venirte a NMSU ya es un paso gigante. Es un paso que tienes que tener mucha valentía y muchos sueños para darlo, porque es algo un poco aterrador al principio, pero que vale totalmente la pena. NMSU es una escuela que al menos en Ingeniería está súper preparada. Tiene a profes increíbles que saben muchísimo. Tenemos laboratorios, tenemos oportunidades de investigación, de clubes que nos llevan más allá de solo formarnos académicamente. Entonces, creo que todas esas oportunidades nos hacen crecer mucho más en nuestra carrera. De igual manera, pues unirte a otro país, expandirte culturalmente es algo que nos lleva mucho más allá que las personas que solo están en su país. No es lo mismo a quedarse en su propio idioma, en su propia cultura, en su propio país. El hecho de que tengas que emigrar a otro lado, adaptarte a salir de tu zona de confort, es un avance increíble para tu carrera profesional futuro. No es fácil, nunca es fácil, porque te tienes que adaptar a un sistema educativo que no es tan diferente al mexicano, pero no es igual. Te tienes que adaptar a las clases, te tienes que adaptar al idioma. No tengas miedo, o sea, ven. Yo también tenía miedo al principio de venirme, porque según yo no tengo un inglés así perfecto y dominado. O sea, ahorita claro que ya tengo mejor nivel que al principio, pero pues yo también tenía mucho miedo. Decía, ¿cómo rayos le voy a hacer si ni hablo inglés así perfectamente? ¿Cómo voy a entenderla a las clases? O sea, ¿cómo va a ser? Pero ya una vez que estás ahí, o sea, en la situación, te das cuenta que es menos de lo que en realidad es. ¿Me explico? O sea, antes de hacer las cosas como que sí sientes todas esas inseguridades, pero ya una vez que lo haces, te das cuenta que no es para tanto. Simplemente que se atrevan y pues siempre puedes retractarte. Pero siento que ganas más intentándolo que no intentándolo. Si quieres exigirte a ti mismo, porque esto no es fácil para nadie, no es fácil ni como ser humano, ni como profesional, ni como estudiante. Hay que aprender a exigirse. Para mí, esta es la mejor opción que tienes, al menos para nuestra carrera dentro de la UASH. Yo que soy foráneo, no soy de Chihuahua, creo que ha valido mucho la pena, ya que siento que he llegado muy lejos y sé que voy a llegar aún más lejos. Entonces creo que vale completamente la pena. TNMSU es un sueño cumplido y es algo que alentaría a muchos a tomar el paso de darlo.